Vamos a trabajar con el tema, una perspectiva más positiva. Capítulo 3, página 39, la infidelidad. Ya sea que nos hayamos criado en un hogar alcohólico o que hayamos entrado en contacto con el alcoholismo, posteriormente el efecto de nuestras vidas puede ser traumática. Los problemas de alcoholismo puede habernos abrumado de tal manera que perdimos el contacto con el concepto de lo que es sano en una relación. Otras personas entre nosotros nunca han visto ningún ejemplo de relaciones sanas de las que podríamos aprender. No contamos con un marco de referencia positivo. La vida con un alcohólico se centra a menudo en la tragedia que acompaña a la enfermedad, la infelicidad, la bancarrota, la violencia, la falta de vivienda, el abuso emocional, físico y sexual. Son compañeros posibles de quienes viven o han vivido con un alcohólico. Podemos desviarnos de nuestro camino hasta tal punto que las preocupaciones oscurecen toda noción de una relación sana con nosotros mismos y con los demás. Para quienes entramos en el contacto con el alcoholismo como adultos, la recuperación puede significar la restauración de las relaciones enriquecedoras que una vez tuvimos o la creación de otras basadas en cimientos más firmes. Para los que se criaron en hogares alcohólicos, la recuperación en Alanón nos proporciona la oportunidad de comprender mejor lo que es una relación sana y de comenzar a desarrollarla. Tal vez por primera vez en la vida, si no nos da temor estar solos, podemos aferrarnos a una relación que haya sido importante para nosotros durante años. Aunque ahora sea perjudicial, aunque a menudo el propósito de la negación es ayudarnos a encarar los efectos del alcoholismo, también nos impide ver el carácter verdadero de nuestro acercamiento a las relaciones. Sin la utilización de los doce pasos y el apoyo de otros miembros de Alanón, muchos nos sentiríamos perturbados y perdidos. Quizás hayamos venido Alanón sin saber que el alcoholismo es una enfermedad ni el papel que ha desempeñado nuestro comportamiento en el agravamiento de la situación alcohólica. La visión de la vida que tenemos puede ser muy estrecha, así como en el caso del alcohólico. No nos damos cuenta de lo tanto que nos ha afectado el alcoholismo y no entendemos lo mucho que necesitamos la recuperación. La convivencia con un alcohólico ebrio o sobrio puede ser una experiencia traumática. A menudo se nos dice que no creamos en lo que veamos y empezamos a dudar de nosotros mismos, aprendemos a no confiar en nuestros instintos. Con el tiempo podemos, a no confiar en llegar a pensar que nuestras ideas y percepciones son inservibles y que no debemos sentirnos como nos sentimos. Al tener que adaptarnos a un medio enfermizo, nos enfermamos también, perdemos el rumbo y a veces dudamos de nuestra propia cordura. La incertidumbre, la confusión se filtran en todos los aspectos de nuestra vida, incluidas las cuestiones sexuales e íntimas y la infelicidad. Nuestra capacidad de mantener las relaciones sexuales sanas puede verse afectada por los efectos del alcoholismo en nuestras vidas. Algunos hasta nos sentimos airados que se nos sigue lo que hemos deseado tanto, la oportunidad y para algunos hasta la capacidad de compartir intimidad emocional con la pareja que me ama. Sin embargo, así como reaccionamos ante la enfermedad y aprendimos respuestas enfermizas, podemos también aprender pautas nuevas y productivas. Si podemos aprender a confiar y luego abrir el corazón de manera más segura y sana, nuestro crecimiento personal puede prepararnos para participar en relaciones sanas. Cuando asistimos a las reuniones, comenzamos a descubrir o a restaurar nuestro sentido de equilibrio. Cuando escuchamos a otros miembros compartir sus historias, aprendemos que siempre tenemos opciones. Poco a poco empezamos a ver que podemos seleccionar actitudes y comportamientos diferentes y, consecuentemente, podemos disfrutar de resultados diferentes. Partimos a un viaje emocionante de discurrimiento propio al darnos cuenta de quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Hasta aquí el tema, la infidelidad. Ahora vamos a deslozar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿Cuál es una de las mejores ayudas y muy importante tener en cuenta con el trabajo del tema de la infidelidad? Mi poder superior a través de esta hermosa filosofía de Alanó. ¿Qué es lo que generalmente me lleva a la infidelidad cuando se trata de vivir con una pareja con problemas de alcoholismo? Vamos a enumerar algunas de las razones por qué una pareja se hace evidente la infidelidad. Falta de amor propio, baja autoestima, falta de una muy buena comunicación y son muchas las causas. ¿Crees que solo el que padece la enfermedad del alcoholismo es más usual que llegue a la infidelidad? No en los dos casos, porque se ha visto que la pareja de un alcohólico también puede llegar a ser infiel solo por venganza. Recordemos, no en todos los casos, aparte de la infidelidad, que otras tragedias acompañan a la convivencia con el alcoholismo, al abuso emocional, físico y sexual, al incesto, a la violencia. ¿Cuál es uno de los defectos de carácter más usuales que llevan a la infelidad? La negación. ¿Qué paso me puede ayudar mucho, me puede dar mucha claridad en este tema? Todos en general, porque a través de ellos me vuelvo mejor persona. ¿Qué virtudes, dones y valores necesito aplicar y practicar en este tema? La honestidad, la sinceridad, la lealtad, el equilibrio, la aceptación, la humildad. Recordar, parte de la humildad también significa pedir ayuda cuando la necesito. ¿Qué principios son fundamentales en este tema? El desprendimiento emocional con amor, no tanto de la persona, sino de actitudes obsoletas o negativas, como por ejemplo, la negación, el temor y la venganza, expectativas poco realistas, límites con amor, el apadrinamiento, la oración de la serenidad y muchas reuniones y muchas reuniones de ala no. ¿Qué lema son los más lógicos practicar y aplicar en este tema de la infidelidad? Que piense por mí, un día a la vez, suelta las riendas, entrégueselas a Dios solo por hoy. Antepone los principios a las personas y esto también pasará. Vámonos con esta reflexión. Demuestro dignidad y respeto por mí y por los demás. Cuando honro mis valores y los de los demás, es mi responsabilidad estar con gente positiva y digna de confianza, limitar mis tratos con los que no lo son. Hasta aquí el trabajo con el tema, la infidelidad. Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo porque a través de estos temas, que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias.